Just keep camera on me, remember? Ok, esto es un regalo para ti porque estoy agradecido en trabajar contigo la oportunidad en... Sí Ya adentro, ya adentro. La vacía, la vacía. Estamos borrachos ahorita. Yone Blon TV Show una vez más por aquí, por el canal. Recuerda suscribirte, da like, activar la campanita, comentar y hacer de todo. Claro está en mi canal. En el día de hoy vamos a estar hablando de Yailin Lama Viral y Tecachi Sinai, el cual han dejado a todo el mundo con la boca abierta con su nueva relación. Yailin y Tecachi hacen anuncio de su relación y aparecen juntos por primera vez. Dios mío. Y eso que era amigo full de Anuel AA. Hace mucho tiempo, sí, pero el que es real es real. No dobla ni para coger impulso. Tecachi Sinai visitó a Yailin para darle regalos de lujo y llenarla de halagos. Míralos juntos informar sobre importantes acontecimientos de su relación. Vaya sorpresa acaban de Yailin y Tecachi, quienes acaban de confirmar que su relación es real. Al realizar su primera aparición junto a redes sociales, rodeado de lujo, en el día de ayer, jueves 15, se ha escrito un nuevo capítulo en la vida de la Asma Viral, la cual uno día lanzó Narcisitas, un tema dedicado a su ex esposo. Hoy la dominicana parece haber callado los rumores que llevan semanas sonando respecto a que su nuevo pretendiente de Tecachi, el viejo amigo de Anuel, quien anunció su separación de la joven cantante cuando ella estaba a punto de dar la luz a Cataleyas, su hija en común. A través de su perfil de íntegra, Tecachi y Yailin hicieron su primera publicación, junto en donde aparecen felices y complacidos, dejando ver que entre ellos hay una fuerte química y complicidad. Dani Hernández, nombre real del rapero estadounidense de origen México-Puertorriqueño, está junto a la ex de Anuel en una mansión a donde llegó para llenarla de regalos de lujo. Por su parte, Yailin, que hace pocos días entrenó un maquinón de cerca de medio millón de dólares, que se cree pudo haberte obsequiado Tecachi. Luce muy sexy, con un bolso de su gerente escote luciendo su nuevo bling bling. Tecachi le da a Yailin nueva joya y una cartera, pues en la imagen se observa al cantante darle bolso que parece ser de la marca Hermes, así como un reloj lleno de diamantes que la famosa de inmediato hace que él se lo ponga en la muñeca. Esto es un regalo para ti, porque estoy agradecido de trabajar contigo. La oportunidad, dice Tecachi, quien le da el bolso y le pide que descubra qué más viene dentro, para que vea el reloj rosa que es igual a uno azul que él usa. Por si fuera poco, el rapero le da alama viral la garantía explicándole por si ya no quiere hablar conmigo y lo quiere vender. Esto último aumentaría la sospecha que los otros bolsos germes que Yailin presumió le llegaron de regalo a su casa, también fueron un presente de Cisnai. Pues en esta ocasión también mostró la factura. Yailin y Tecachi pormenorizaron su publicación, en la que también incluyeron tomas de su fiesta. Ambulantes, los siguientes, mañana tren.pm, hora del aire íntegra, con Yailin, tanto en español como en inglés. Ahora falta esperar qué pasa este viernes cuando este par de famosos continúan entregando a sus fans más de sus proyectos juntos y tal vez descubriendo si entre ellos ya existe una relación amorosa, repaldadas en la gran química que proyectaron juntos en su primera publicación conjunta en redes sociales. Luego de que diversos medios de comunicación caribeños han asegurado que Yailin y Tecachi han tenido encuentros en diversos hoteles de República Dominicana. Si Tecachi era en verdad, en verdad, anteriormente, no importa los años que ya no están juntos, él y Anuel, que ya no son amigos, que ya no comparten juntos, lo que dice Yone Blon TV Show, junto al equipo entero de Yone Blon TV Show, que el que es real nunca dobla. Con un team de amigos. Así que vengan a todos ustedes. En cada domo lesartetos, a 해 inc�resar. XAXA NUReal. Gracias por ver el video.